Asuntos, les voy a invitar a una exposición. Una exposición estupenda. Gracias, Conde Rudi, por estar con nosotros. Siempre es un placer escuchar. Bueno, pues tanta sabiduría y tanto conocimiento. El Marbella Club durante muchísimos años y que ha sabido siempre llevar a lo más alto pues la cultura de nuestra ciudad y el conocimiento. Bueno, hoy tenemos con nosotros, a ver, vamos por aquí, Adolfo, asesor artístico de Red Pingui, que está con nosotros, bienvenido. Hola, Cristina, ¿qué tal? Vienes a traernos una invitación en mano de una fantástica exposición, cuéntanos. Sí, bueno, para la gente que no lo sepa, trabajo para Red Pingui, asesor artístico en esta galería que está situada en el Corte Inglés del Capricho, frente al Palacio de Congresos. Y esta noche presentamos la obra dentro de una exposición colectiva que le hemos llamado Summer Festival, en el que, bueno, prima el color y la alegría, como la excepción en la que tenemos, presentamos una colección de fotografías de Julia Martínez, una, bueno, aunque el nombre... Es muy español. Es muy español, ella es inglesa, aunque su padre es de origen gallego. Sí. Y presentamos esa fotografía de Julia, una docena de fotografías, en blanco y negro, en su mayoría de nudos femeninos, que trabaja mano a mano con una asociación inglesa de mujeres infértiles, y entonces, bueno, parte incluso del dinero que recaudamos con la venta de esas obras van a una fundación que se llama Gateway Women, y, bueno, que ayuda a dar soporte psicológico a las mujeres que no pueden tener hijos. Bueno, pues tiene un punto también, vamos a decir, solidario, que es muy importante, pero, hombre, yo conocer un poquito también, un poquito más el trabajo de esta mujer, de esta fotógrafa, pues que la prensa especializada la considera una gran fotógrafa, ¿no? Sí. Muy artística. Sí, muy artística. Ella, además, es interesante el currículum que tuvo de ida y vuelta, porque empezó, en principio, trabajando al otro lado de la cámara. Ella era modelo, siempre había usado la fotografía, es más, luego se graduó en una universidad inglesa en fotografía, pero, bueno, se ganaba la vida como modelo, una mujer muy guapa, y entonces llegó un momento en el que dio el salto al otro lado. Se lo propusieron, ¿no? Un poco de ayudante, ¿no? Sí, sí, que estuvo ayudante de un gran fotógrafo y dio el salto al otro lado, empezando por como ayudante, estudiando fotografía, y, bueno, siempre en su fotografía se puede ver que son retratos, son desnudos, pero que empatiza, de alguna manera, muy bien con la retratada, en este caso, porque son todos femeninos, porque ella también ha estado en el otro lado. Porque ha sido modelo. Hay una conexión ahí muy, muy, muy grande con el resto, son unas fotografías bellísimas. Además, yo solamente por el hecho de que son en blanco y negro ya me ganan, ¿no? Sí, pero tienen algún toque de color alguna, pero solamente algún toque. ¿Cuándo se inaugura hoy? Inauguramos hoy, a partir de las 7 de la tarde, estará Julia en nuestra galería, de 7 a 9, es un poco temprano, pero, claro, dependemos del horario del corte inglés. Claro, bueno, también un horario muy británico, porque además los extranjeros, los ingleses ya se han hecho eco de esta estupenda exposición, de esta fotógrafa que es muy conocida. es la primera vez encima que Julia expone aquí en España. ¿Es la primera vez? Sí, en España sí. Ya he hecho múltiples exposiciones en el Reino Unido, pero es la primera vez que la expone. Habéis conseguido traerla, ¿eh? Sí, bueno, hemos conseguido traer a mucha gente por primera exclusiva para Marbella. Por eso te iba a decir que estáis haciendo una labor muy importante, ¿no? Sí, bueno, intentamos traer, intentamos darle, bueno, como el conde Rudy contaba, ¿no?, esa excelencia de Marbella, pues también darle el punto cultural a Marbella, en este caso, el punto cultural de cultura contemporánea, trayendo a los artistas contemporáneos, pues bueno, en su mayoría, las líneas que llevamos la galería son artistas de la zona, artistas contemporáneos interesantes, como, no sé, como Dora López, que es una chica de aquí, de Fuengirola, que hacen unos collages estupendos, o la otra línea es artistas que en su mayoría trabajan en exclusiva en España para nosotros y que son muy reconocidos fuera de España y que solamente se pueden encontrar en España en Red Pink Vinal Gallery. Hay una corriente artística aquí en Marbella, es decir, ¿hay mucho interés por este tipo de arte? Sí, lo que pasa es que, bueno, Marbella como es un poco heterogénea y un poco, hay veces que, pero sí, sí que lo hay, solamente hay que ver que grandes coleccionistas de arte contemporáneo de toda Europa, o por no decirlo todo el mundo, pues sí, en una segunda residencia en Marbella o pasa, entonces al final siempre hay un ambiente artístico, y que se produce una sinergia también, ¿no? A veces es un poco difícil porque la gente viene y va y no es una cosa como tan fija como puede ser en un centro cultural de primer orden, como en Londres, en el que todo está más fijado, y que todo viene y va, pero sí, sí que lo hay, sí que lo hay. Pues tenemos, invitamos a todo el mundo a que se pase por allí, a que disfrute de esta exposición, que pueden comprar estos cuadros, que es la primera vez que expone en España, con lo cual yo creo que es una, es obligatorio, y bueno, y también con esa finalidad solidaria, que también está muy bien ayudar psicológicamente a esas mujeres que no pueden, pueden vivir la maternidad en su propio acarne, pero se puede vivir de otras maneras, se puede vivir de otras maneras. Hay optimismo, claro que sí. Adolfo, me encanta conocerte. Nada, Cristina. ¿Cuándo vienes a traernos más buenas noticias? Bueno, pues en septiembre cambiamos de exposición, pues vendremos a contar. Pues vienes a presentárnoslo en septiembre, muchas gracias. Bueno, quedan 20 minutos para la una del mediodía, todavía nos quedan más cosas. Hay otra exposición, bueno, estamos de exposiciones, además de primer nivel, hay que decirlo, ya saben que la Starlight no solamente son los espectáculos, sino que también, pues hay una zona gastronómica estupenda, donde pueden disfrutar y también algunas exposiciones, pues el actor Jordi Moyá que tiene su propia exposición y también invitamos para que vayan a visitarla, como verán, todo de primer nivel.